Gracias al gran apoyo recibido en el último vídeo de Liberty County Y aunque bueno, ya no sea Halloween y esta actualización tiene que ver con Halloween Da igual El caso es que hoy os traigo la segunda parte de esta actualización de Halloween de Liberty County La primera, como sabéis, fue una locura y conseguimos esta pedazo de arma Que espero que no la quiten Y a todo esto tengo la bolsa de caramelos todavía con caramelos Esto, esto sí que lo tendrán que quitar O sea, para mí no hay una bolsa de caramelos ahora Hoy vamos con esta segunda misión Con este segundo objeto exclusivo que vamos a conseguir No he querido ver absolutamente nada Así que como siempre, muy a tope porque comenzamos Muy buenas chicos y chicas, soy Crao Y estamos en un nuevo vídeo de Liberty County Ojo, cuidado la presentación que piz y da ahí saliendo el sol Hoy no me voy a coger el Bugatti Vamos a cogernos un coche más normalito Porque con el Bugatti se llama demasiado la atención Así que oye, este coche para cogerlo en mi día a día Creo que está muy bien Si no me equivoco, esta segunda misión te la da un policía en comisaría Lo que no sé es si tienes que ser policía Simplemente tienes que ir a comisaría porque es el policía el que te la da No sé, vamos a comprobarlo ahora Tengo bastantes ganas por descubrir cuál es el siguiente objeto Porque de verdad, no me esperaba que fuese un arma en plan lanzacalabanzas en este juego Ha quedado bastante guay Así que venga, vámonos a comisaría Sobre todo vamos a ver quién nos da la misión Porque ya os digo, es que no he visto nada Y supongo que será algún hombrecillo que veamos por aquí dentro Es un usuario, ¿verdad? ¿Qué hace aquí sentado? Vamos a hablar con él No sé qué hace aquí sentado, pero vamos a hablar con él Estoy diciendo que tengo un problema No sé qué puedo decir Lo siento Me han llamado y me deja en comisaría ¿Y dónde me dan la misión? Aquí no podría estar, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién me da la misión? Pero no me la daban en comisaría A lo mejor tengo que ser poli o cómodo Vamos a calentar el ambiente Que veo esto demasiado tranquilo Y voy a intentar robar este cajero Este es el cajero más arriesgado de robar de toda la ciudad Lo han generado porque está al lado de comisaría ¿Pero quién tiene miedo? Venga, vamos a ello D-18, ¿dónde está la D-18? ¿Dónde está la D-18? No la veo D-18, ¿dónde está? Me han engañado que no hay D-18 ¿Dónde está? No la... Aquí, vale, vale, madre mía He tardado mucho, me van a pillar ¡Oh, he fallado! Es que, es que... Tengo que coger práctica Me están pitando Creo que es la policía Vale, le he dado ¡Oh, está la policía aquí! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, dejadme en paz! Creo que me han arrestado No sé si me han arrestado Están esperando a que robe Dejad de robar, por favor Vale, vale, 25C 22 segundos Y la policía me está esperando con las esposas 25C ¡No, he fallado! Déjame en paz, déjame en paz Por favor No, no, no me eches ¡Oh, oh, oh! Me he escapado Me he escapado Ah, que está en el coche Que se ha metido dentro del coche Se la acabo de liar al policía Fíjate Vamos, vamos Que no te destruya Vale, tengo una estrella Tengo una estrella de búsqueda Si yo venía a hacer una misión Venía a hacer una misión Ojo, 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 ojo Vale, 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 vale Escuchadme Yo vengo a hacer una misión Dejadme en paz Si no he robado Creo que me voy a ir a la granja Hasta que se me vaya la estrella, eh Creo que me voy a quedar refugiado aquí He dejado el coche aparcado Que no se vea Pero también con disposición de salir Si bien era por mí Lo siento Me he metido en un lío Ha sido culpa mía Lo sé Vale, está todo, eh Está todo fuerísima Aquí hay un hueso Claro que sí La ciudad está llena de huesos Vale, vale Estrella perdida Ojo, ojo, ojo Me va a parar Me va a parar No tengo estrella No, 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 no Yo me paro Me paro tranquilamente Yo no he hecho nada Ojo porque son los SWAT, eh Estos son los SWAT Vamos a saludarle tranquilamente ¿Qué estás haciendo aquí? Te estoy diciendo que vengo a visitar a mis padres Que viven en este pueblo Por ejemplo Me dice ok Así que déjame en paz Me he saltado muchos semáforos Así que no me mires la ficha, por favor Este hombre me llega a mirar En la tablet que tiene por el hombre Y ve una cantidad de delitos Que le extalla En la tablet Me está siguiendo Mírale allí ¿Qué hago? Disimulo y me meto en una casa ¿Qué hago? Mírale, mírale Aparece por detrás ¿Qué hago? Es que como, como Es que como me vea Me va a ver un montonazo de delitos Mira, mira, mira Que estaba por allí Estaba por allí Me está vigilando Tiene que estar por allí Me voy, me voy, eh Necesito perder a este hombre de vista Pero ¿por qué ese control sobre mí? Por favor, dejadme en paz Vale, creo que le he perdido, eh No le veo Me voy a echar gasolina Vale, me he cambiado al equipo de policía Que a lo mejor es que hay que ser policía Para hacer la misión Me voy a poner el traje Que me voy a poner hasta el casco Y todo de suad Porque esto creo que todavía Nunca me lo he equipado Tengo incluso el casco Que va a quedar muy mal Madre mía, Crao Pero si parece que vas a rapear Más que ser policía Ah, ojo Que luego puedo encender La linterna del casco Con las gafas Que las gafas quedan genial Tengo una máscara También por aquí Con... Olo, olo Así es que te puedes equipar con todo Ah, es que me puedo quitar el pelo Olo, olo, olo Y las gafas también Las gafas, por favor Olo, pero que locura Fijaos, me quedo así de suad Por favor Que se puede hacer la misión como policía Han cambiado hasta el panel No sabía que también habían cambiado el panel Que pasada Oye, me tengo que... Me tengo que hacer ahora mismo este panel Vale, creo que a lo mejor Sé dónde podemos hacer esa misión Y es que si recordáis En el último episodio Aquí vimos al policía Ah, ahí está Vale, sí, sí Nos da la misión Vamos a ver qué nos dice Porque pensaba que estaba en comisaría O sea, que supongo que tienes que ser policía Para esta misión Y tiene que ver con los huesos Seguro Vale, voy a hablar con él Dice, hola Tengo un caso misterioso Un caso urgente en mis manos ¿Podrías ayudarme a reunir algunas pruebas? ¿Puedo recompensarte? Sí, sí, claro Te ayudo Dice, genial Hemos estado recibiendo varios avisos De que han aparecido huesos Alrededor de Liberty County Y le digo ¿Y qué necesitas que haga? Dice, creo que Ellos tienen algo que ver con este caso Quiero hacer algunas pruebas Pero necesito unas pocas más Para que funcione Vale, le voy a decir que de acuerdo Entonces que tengo que buscar huesos Supongo Dice que necesita encontrar estos huesos Y que unos 20 huesos Pues venga, vamos a por esos 20 huesos Dice, gracias, revés Una vez que tú los hayas conseguido Vale, vale Este contará como huesos Supongo, ¿no? Ah, este no cuenta como huesos 20 huesos Me parece súper salvaje Y estoy viendo Y no me han dado ningún objeto En plan guantes o algo Para cogerlo ¿Están quemando los árboles de verdad? ¿Pero qué dices? ¿Es la primera vez que veo un incendio así? ¿Pero si se está quemando medio mapa? ¿Pero que se está quemando medio mapa? ¿Nunca había visto un incendio De estas características? ¿Pero qué locura es esta? Yo me voy ¡Qué locura! Pero fijaos, fijaos todo ¡Olo, olo, olo! Yo no sé si esto se puede extender Vale, vamos a echar gasolina Que no me queda mucho Y yo voy a por mis huesos Vale, pues gasolina echada Y vamos a probar con este hueso ¿Y este hueso? Dime que lo puedo coger, por favor Ahí lo tenemos, vale Eh, te iba a decir Espantapájaros Tú no tendrás un hueso para dejarme Vale, ¿dónde? Ah, arriba, arriba de la granja Vale, aquí es donde hemos visto otro hueso Ahí lo tenemos Tenemos dos huesos ya Aquí había uno Vale, que es cuando Ah, sí, sí, está aquí Cuando hemos estado escapando de la policía Lo he visto Tres de veinte huesos Vale El otro, como digo, está en el túnel Tengo miedo a buscar esos huesos Y que luego me diga el policía Ah, vaya Pero si es que eran huesos rojos Mira, aquí al lado del túnel Está el otro hueso Perdona, Crao Es que yo no puedo masticar esos huesos Yo solo necesito huesos rojos Y ahora mismo ya sí que no caigo ¿Dónde puede haber más huesos? Os lo prometo Y me quedan dieciséis Nada más y nada menos Vale, se está haciendo de día Es que va a ser mucho más sencillo, obviamente Donde pondría huesos si fuese el creador Sería aquí en el parque Voy a mirar porque aquí puede que haya algún hueso ¡Ahí lo tenemos! ¡Claro que sí! Solo hay que meterse en la cabeza del desarrollador Y decir, ¿dónde escondería todos esos huesos? Vale, tenemos cinco de veinte Aprovecho con este outfit de SWAT Que queda espectacular Para deciros en mitad del vídeo Sí, si no estáis suscritos ¿A qué esperáis? Suscribíos al canal ¿Que por qué digo esto ahora en este momento del vídeo? Pues no lo sé Porque aquí hay alguien ¿Sabéis? Alguien sin filtro Que lo tengo que... Todo lo que pienso lo digo ¡Quince huesos! Eso está chupado Ya solo me quedan quince ¡Ojo! ¡Ojo que hay un tío tirado! ¡Le necesito! ¡No le levantéis! ¡Le necesito! Vale, estoy saludando ¡Le necesito a este hombre! Le estoy diciendo Ahora que tú estás herido Y no necesitas tus huesos ¿Podrías darme todos los huesos que tienes? Por favor No te quejes Solo te estoy pidiendo tus huesos Si ya tu vida no tiene sentido Aunque sea El hueso del brazo Dame el hueso del brazo Que no lo vas a necesitar Él murió Pues ya está Está muerto Pues me cojo todos sus huesos, ¿eh? Y ha muerto Me quedo con sus huesos, ¿eh? Me los he pedido Lo voy a poner ahí Para que no haya líos Yo cogeré sus huesos Los necesito ¿Qué pasa? Son míos Los huesos están dentro Pero si da... Si es un cortecito de nada Un cortecito de nada Vale, pues nada Pues nada Oye, si queréis los huesos de un muerto Dime tú para qué quiere un muerto huesos Para nada Pues nada Oye, venga Me toca seguir buscando Escúchame, eh Es que no es ni uno, ni dos, ni tres Son veinte huesos Estamos buscando pruebas De una persona o de un dinosaurio Es que son demasiado En el pueblo este a mí no me engañéis Aquí tiene que haber algo Aquí tiene que haber algún hueso fijo, vamos ¡Ojo! Es que lo sabía Es que solo hay que pensar como el creador Lo sabía Todo esto el muerto sigue ahí, ¿eh? No se lo llevan en ambulancia ni nada ¿Qué os cuesta? Dad el hueso de la pierna Solo... Si no lo van El hueso de la pierna, por favor Aquí tiene que haber huesos seguros Ahí está Es que digo Esto es imposible Que no haya huesos aquí ¿Habéis visto lo útil que es la linterna Para los sitios oscuros? Se lo estoy poniendo, ¿eh? Seguro que vas a necesitar todos tus huesos Es que... Es que es absurdo En la fábrica es probable que haya más ¡Eh! Te he visto Es que lo sabía Hay que... Hay que mirar localizaciones Tiene que haber algún hueso Y no hay hueso Donde los bomberos quizá también Pero... No veo que haya huesos ni nada O sea... Quedan 12 huesos Y se están eliminando Zonas donde... Donde tendría que haber, yo creo También os digo que el hospital es súper, súper grande Que no insistáis Que este hombre está muerto Por favor Les costará darme un hueso De un dedo, aunque sea Aquí hubiese colocado alguno Es un hospital, por favor Ahí lo tenéis ¡Uh! Dos huesos Dos huesos Dame los dos, dame los dos, por favor ¿Me he sumado dos o cuántos me he sumado? Esto, esto, esto es jugar, ¿eh? Esto es jugar con la sensibilidad de la gente Por favor, si son dos, dame dos Puede que debajo de algún puente También haya huesos Porque es lo típico, ¿no? De esconder debajo de puentes huesos Pero es que hay muchos Lo típico de esconder huesos debajo de puentes Yo no he hecho eso nunca Es que no es típico esconder huesos debajo de puentes No sé por qué he dicho eso Me refería a que es normal esconder cosas debajo de los... No sé No me tengáis en cuenta lo que acabo de decir Aquí lo tenemos En el último puente Es que lo sabía, ¿veis? O sea, en algún puente estaba y está en el último Tengo que aprovechar las horas de luz para, para, para verlo Pero voy a tener que ir con esta vista todo el rato ¡Ojo, ojo! No te creo ¡No te creo! Lo estáis viendo Es que la clave es ir con el zoom ¡Madre mía! ¿Dónde pueden estar los demás 11 huesos? Vale, se me acaba de ocurrir otra zona Que no he mirado y yo no sé ni si la he enseñado en el canal Que se puede pasar por esta puerta Ah, no, no hay hueso, vale ¡Ah, sí, hay hueso! Ya sabía yo Había hueso No sé si lo sabíais Esto no sé si lo he enseñado en el canal alguna vez Pero bueno, es la puerta de atrás de la gasolinera No puede ser ¡No puede ser! Fijaos dónde han escondido huesos Siete huesos Esto me está costando mucho Porque vosotros veis cortes Pero yo estoy buscando un montonazo Tienen que apar... Efectivamente Si es que aquí hay uno Es que esto tenía que estar Entre edificios no había muchos Y aquí pues obviamente tenía que haber alguno Aunque en el garaje no sé si tiene mucho Sí hay Hay un hueso No te creo Claro, yo creía que cuando me metí al garaje Ya directamente aparecía la siguiente pantalla La de poder tunear el coche Pero claro Lo habrán puesto a propósito Para poder cogerlo Voy a mirar en la otra gasolinera Como sabéis La puerta de atrás se abre Que no sé si lo sabéis O lo habéis descubierto en este... Y efectivamente Pues genial Dieciséis Me quedan cuatro solo O incluso en el agua debajo Uf, es que eso sería... Sería ser demasiado mala gente, ¿no? El esconder huesos debajo ¡Ojo! Aquí hay otro Pues creo que debajo del agua puede que haya, ¿eh? Cogemos este de aquí entre los dos tubos Me faltarían tres Y es que como haya aquí alguno puede ser una locura No... No te creo No te creo Mira, mira, mira Ojo donde ha guardado el hueso Fijaos que mala gente el creador Mira donde está Mira donde está Dieciocho Me quedan dos y uno Seguro, seguro que tiene que estar entre las montañas O los dos que me quedan, ¿eh? No lo sé ¡Ojo! Otro Tenemos otro hueso Solo me queda uno Y estoy seguro que está en las montañas Seguro Vale, no me voy a subir a todas las montañas Pero sí que desde arriba así voy a mirar Vale, los tengo Tengo todos Fijaos estos últimos donde están Están al lado del túnel En esta montaña de aquí Tenemos los veinte huesos Nos sale ahí que hemos completado Y vamos a hablar con el policía Por favor, dime que no hay otra misión Dime que esto ya es Vamos a hablar con el policía A ver qué nos dice Toma, para ti Todos los veinte huesos Sí, he conseguido los veinte Todos, todos para ti Excelente Te prometí, vale Me han dado experiencia Un vehículo A ver, porque creo que lo que me han dado Es algo para tunear el coche No sé si un color nuevo o qué Encontrar un color aquí exclusivo Creo que es imposible A lo que te dan Creo que es una nueva pintura Para los coches de policía Claro, tiene sentido Sí, es este color Pero este color es el que no tenía Pues genial Hemos completado las dos misiones Ya por fin con esos huesos Y nada, como ya sabéis Un buen like ayuda un montonazo Cualquier tipo de comentario Sugerencia Lo podéis dejar abajo Y ahora sí Me despido Y os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!